Nosotros que tenemos 130 mil habitantes, pues deberíamos andar por el orden de cuatro pasos, ¿no? Tenemos uno, por el momento tenemos uno. Hemos cuidado mucho eso. Desde prácticamente febrero, cuando regresé yo del nuevo fallezón, comenzamos a mandar en redes sociales información de que era el coronavirus. En marzo declaramos la Comité de Protección Civil a que trabajara, cerrar los bares, cantinas, cerrar los cines, casinos, todo lo que no era esencial, suspendimos clases antes que el gobierno federal. Luego declaramos el Estado de México el 3 de marzo, antes que el primero de abril lo declarara el gobierno federal. O sea, nos hemos ido adelantando un poquito y creo que ha funcionado. Y creo que estamos bien. Aquí no hay muchos casos, ¿no? Hay mucha gente que inmediatamente en las redes sociales sube. Pues mi hijo está enfermo de coronavirus, ¿no? Bueno, pero ya hicieron los análisis. ¿Tiene ya el papelito de que tiene coronavirus? O nada más porque dices, porque le duele el cuerpo y tiene calentura, ¿no? Porque eso también puede ser zika, dengue, chingongu, ya pueden ser muchas enfermedades. Entonces, el tema es que creo que Orizaba va bien y creo que tenemos que seguir unidos todos trabajando con esto. Y ustedes son la parte fundamental de la transportación de la ciudad ahorita. Ahorita mucha gente está utilizando el taxi para no subirse a un camión porque en el camión va mucha gente. Pero también necesitamos que el taxista traiga su cubrebocas, ¿no? Hoy estuve en la mañana en la calle Madero en una entrevista y yo creo que de 10 taxistas que pasaron enfrente de mí, 8 no traían el cubrebocas. 8. 1, 2, traen el cubrebocas. La situación es que ahorita como está la situación del trabajo en el taxi, muchos compañeros, incluso peor los cofeses, no tienen dinero para comprar el cubrebocas que salgan cargos y no hay. No sé si fuera posible que estemos apoyada con ese apoyo claro a mucha gente de la autoridad de cubrebocas a la ciudadanía. Y nosotros, a su vez, llevárselo a los compañeros para que ellos les ponemos nosotros como representantes los efectivos que usen el cubrebocas, tendríamos que darse. Tendríamos que darse por primera vez, tal vez por primera vez, y decir, ¿sabes qué es la autoridad municipal? Tránsito del Estado y el Municipal. Y la policía van a estar muy contentos. Nosotros somos el cubrebocas. Bueno, para eso, precisamente, nos traje un parámetro. Para ver cómo vamos a tomar la avenida. Yo sé que es tan difícil la situación económica, yo sé que les ha bajado también el trabajo. Les ha bajado y les ha subido, porque también mucha gente está utilizando el servicio de domicilio, de comida y de algunas cosas. Pero bueno, en general, en general, tienen algo de dinero. Hay gente que no tiene nada de dinero.